¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos acá en otro nivel del Unreal Goal, núcleo de la nave nodriza. Este es un nivel larguito, pero con más o menos, pero con muchísimos enemigos, demasiados enemigos. Ya apenas empezamos, acá vamos a tener un enemigo rompiendo las pelotas, por decirlo de una manera, para que se entienda fácil. Así que me voy a poner esta, y vamos a venir acá, voy a tirar esto, así se ve mejor. Si tocamos esto, se baja esto ahí, ¿cómo va a hacer es tirar? Ahí, vamos a tirar. Ok, ya lo matamos, justo, lo voy a tirar. Ah, mirá, lo mató por mí, el elevador. Así que, y acá abajo del elevador, vamos a hacer esto, ah no, ahí se bajó, ahora cuando suba, vamos a tener esto, un cinturón de blindaje. Ojo porque este enemigo, de casualidad, lo mató al ascensor y quedó muerto al toque, pero igual por lo general sube el ascensor, y nosotros lo bajamos con esta tirándole bombazos. Pero acá salimos y no me voy a mover para nada, porque acá hay dos compuertas. Las dos compuertas, hay enemigos, así que vamos a hacerlo bien despacito, y lo voy a grabar bastante, tenganme paciencia en este nivel, porque es muy complicado, es un poco complicado. Así que me voy a poner, me voy a poner esta, me voy a poner esta y voy a salir. Ya hay un tipo. Ojo. Vamos a ir tratando de bajarnos. Me parece que no, pero... Son pesadísimos, al ser tantos. No saben ni dónde se disparan. Creo que lo bajamos. Hay una parte de este nivel. No. Joder, ninguna madre. Ese es el vivo, el aire podrido. Y lo bajamos. Por las dudas le tiro este bombazo. ¡Oh! No. Hay una parte de este nivel, donde empiezan a aparecer enemigos, y no saben de dónde carajos salen. Empiezan a salir de todos lados. ¿De dónde carajos salen? Por ejemplo. ¡Oh! ¡Fuck! Ahí me acorraló. Un ejemplo. Mirá, mirá, se va. Cagón. ¿Dónde fue? Este salía... Acá había un Scar. Pero no sé ahora dónde carajos salen. ¿Ves que es? Pará. Porque puede que parece que esté allá, pero está por acá. Voy a hacer una cosa. Escuchan encima como pasos que... Como que caen de arriba. Porque acá hay un Scar. Apenas ahí. Acá. Pero no sé. No sé si era ese. Estaba recién acá. Por las dudas le tiro un bombazo. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a explorar acá. Voy a poner esta. No, voy a poner esta. Así me lo saco de encima. Igual esta no le saca mucho a los Scars. Que le saca poquito. Voy a tirarle como 10 tiros para que se muera. Así que ya empezamos. Bueno, en general acá hay dos. Y allá hay un Scar. Pero no sé si era ese Scar. Creo que vino de aquella puerta. Acá hay uno. Tenga. Tienes. Ojo porque se tira... Voy a poner esta. No, no, no. Tengo poquito. Ven que salen de la nada. Ojo. Ven que salen de la fucking nada. Salen de la nada otra vez. Voy a poner esta por las dudas. Voy a agarrar todo rápido. ¡Ah! ¡Dios! Ven que es jodido. Por lo general empezás en esta parte estás bastante tiempo. Pero nosotros vamos a... A ver, vamos a agarrarnos. Tengo bastante vida. Igual estamos bastante bien. Ahora le voy a pegar una grabada en dos segundos. Conviene venir para la izquierda. Aunque haya un montón de enemigos y parezcan interminables. Lo voy a grabar. Disculpenme, pero lo voy a grabar. Ahí escuché como un tipo que cayó de abajo. Cayó al piso. Cayó de arriba. Sí, sí, no. Acá de abajo. Cayó de arriba. Acá, ojo, porque... Para. A ver, para. Ya este chabón... Ve que te tira con las seis. Me parece que ya lo bajamos. Ve que carajo un poco. Me parece que murió. ¡No! Era vos. Es que te digo que es un... Traicionero hijo de... ¡Oh! Un traicionero hijo de su madre. Y era la vida que... Tenía mucha vida. Tenía como 190. Pero mirá la vida que me dejó. 144 me dejó. Acá tenemos un montón de cosas. Tenemos vida que no podemos agarrarla porque ya tenemos. Tenemos armor. ¡Uf! Agarramos ahí. Y acá tenemos... Tenemos esto. No puedo agarrar. Y tenemos esto que no sé cómo carajo agarrarlo, honestamente. Honestamente, no sé cómo agarrarlo. Pero tenemos todo esto de acá. Mirá que me fijé y no sé cómo agarrarlo. Es lo que yo estuve fijando mucho tiempo. Es lo que sé cómo agarrarlo. Y tenemos todo esto. ¡Tatatatac! Pero tenemos un montón de cosas igual. Pero bueno. Y acá. Vamos a venir por acá. También es porque es el nivel que te marea un poco. Vamos a seguir por acá. Siempre cuidándote porque... Ahora esta puerta está cerrada. ¿Para qué se abra? Lo que deberíamos hacer... Esto es el detenegado. Creo que tenemos que matar a todos los enemigos. El intruso debe ser eliminado. Todos los warmasters están siendo conducidos a esta zona tras su llegada de la fuente. Tenemos que eliminar a todos los enemigos porque hay más. Bueno, ya lo grabé. Vamos a... Mirá. Acá abajo me parece que se cayó uno. Parece que eliminaste a todos, pero no. Siempre hay más. Este me ha estado dando vuelta. Está mirando para ahí. Acá hay otro. Genial. Lo vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora si la puerta se abrió. A ver si cae de uno. No. Vamos a ver ahora si la puerta se abrió. Porque puede que aparezcan más enemigos. Es que es una zona laberíntica bastante molesta. Ahí apareció. No, todavía no se abrió. O sea que significa que hay más enemigos por ahí. Están por ahí. ¡Dios! ¡Acá! Genial. Por lo menos me vino bien. A ver, ¿no? Este... Toma, te tiro un pozo por las dudas o pegaste al pedo. Prefiero eliminarte seguro. Porque me iba a poner esta, pero a veces están vivos. Y ahora... Supongo que debería haber... ¡Ah! ¿Dice que hay más? ¿Dice que no termina? Hasta que no eliminemos a todos. La puerta. Estoy completamente seguro que no se abre. Por eso hay que eliminar a todos. ¿Ven que todavía no se abrió? O sea que hay más enemigos. No salen de la Hawking nada. Nivele jodido. Sé que hay otro ahí. ¡Pumá! ¡Mirá! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mirá. ¿A dónde vas? ¡Vení acá! ¡Oh! Justo le sacó el escudo y lo bajé. A ver. Usaría esta porque tengo ahí... Tengo un par de munición por todos lados. De esas, de otras. Pero estoy usando las fuertes porque... Por miedo. Por cagóncito. Me voy a tener que ir a la hostia. ¡Ah! Nunca aparecen muchos. Si no podés andar con armitas pedorras. Tenés que estar... Esta no es mala, pero... Aparecen demasiados. No sabés ni de dónde aparecen. Aparecen. Esta parte es jodida. Vamos a bajarlo. Voy a poner esta. No, me voy a poner esta. Mirá esta. Tengo un montón y es genial. ¡Listo! ¡Con tu madre! ¿Vieron? Y vamos a ver... ¡Uh! Mirá 64 de vida. No me había dado cuenta. Pensé que tenía... Ciento y pico, como venía acostumbrado. Tengo que agarrar estas de acá abajo. Y ahora debería estar abierta la puerta. Supongo. Ah, ya matamos un montón. Supongo que ya son todos. A ver... 100 de vida. Esta creo que es ella. De tu boca, no sé. A ver... No. Igual no me voy a poner esta. Me voy a poner... Me voy a poner esta. No, todavía la puerta está cerrada. O sea que hay enemigos. Es que les digo que son... Terribles. Lo voy a grabar. Lo voy a grabar. Tiene que haber más. En algún lado. No, 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 no. 48, eh. Uy, Dios mío. Así que tengo vida. Así que tengo vida por ahí. Acá, y en un par de lugares más. Que no me falla la memoria. Y acá, este... Me da... Este cristal está buena, pero... A dos por hora. Esperemos que la puerta se haya abierto. Una vez por todas. Uf. Por Dios. Déjame con esta. Acá tenemos otra. Uy, Dios. Estamos zafando. Genial. Nosotros tenemos otra. Lo bueno es que te ponen bastante. Bastante vida. No, acá no hay más. Ahora me voy a ir. Ahora supongo que ahora sí está abierta la puerta de una vez por todas. Sí, al fin. Lo voy a grabar acá. Dios mío. Vieron que es bastante jodido. Hay un montón de enemigos antes que esta puerta se ha dado. Acá se aparecen más. Pero nos vamos a poner esta. Aquí unos granadazos. ¡Oh! ¡Oh! ¡La cabeza! ¡Se tocaba la cabeza! Acá, a ver. Yo siempre hago esto, por las dudas. Pero creo que hay uno. A ver. Me voy a bajar. Sí, ahí va. Estaba seguro. Creo que ya está. No, sigue ahí. Pero qué... ¡Qué le hacé! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo lo rosticea ese? Y acá vamos a ponernos la linterna. Igual creo que es todo derecho. Porque acá no hay... Ahí están estos pozos. Tenemos vida. Para después. Vamos a guardar la vida. Son más. Me voy a poner acá. Me voy a poner acá. Y acá voy a tener un poco de cuidado. Sí, lo voy a grabar. Ténganme paciencia en este nivel porque es bastante complicado. Son bastante complicados los niveles de estos últimos. Acá apenas salimos ya a ver uno. Este se hace el boludo. Mirá, me mata esto acá. Ya se queda ahí, viste. Bueno, estás por bajar. Pero no. Es raro. Ah, mirá. ¡Ja! Ha rebullado. Se quedaba re duro. Lo recagaban a tiros, viste. Y acá había uno más. Acá. Me voy a jugar con Amis, mi hijo de mí. ¿Cómo se pone ese escudo peor, no? ¡Toma! ¡Pero tonto, toma! ¡Uh! Acá nos dice... Parece que es movidito, ¿eh? No parece, pero... Puente de energía de emergencia. Acceso de negados. Puente de energía primaria completamente funcional. Hay que activar un par de... Un par de switch. Que activan diferentes puertas. Tienen que... Acá... Bueno, acá ya tenemos que agarnos acá arriba. No tenemos que bajar más. Así que... Déjenme pensar un poco. Creo que había uno acá. Ah, no, no, no. Era el SCAR y ese que estaba ahí acá. Hay un par de cosas. ¿Ve qué me voy a poner? Acá agarramos un par de cosas. Agarramos vida. Epa, ahí está. Acá, este switch es para volver a subir esto. Está muy linda la atmósfera. Es muy grande el nivel. Es jodido. Aparte. Tenemos una cosa. Que era para esta. Pero... A ver si es esta. Ah, dos. Qué cagada. Esta me encanta. Me encanta porque es una combinación de esta. Es una combinación de esta. Esta es una combinación de esta. Pero encima tiene como los... Como los... Los balines. Esos que tira. Esos perdigones. Balines. Oye. Los perdigones. Bla. Y tira como el... El lanzacohete. En cambio, este tira... Esta tira derecho. Está buena. Tiene las bombas secundarias. Pero tira derecho. Y derecho es jodido pegarle un poco con esta. A los SCAR. Y eso es bastante difícil. Voy a ganar esta vida. En total, hay bastante después. Bienvenido. Pará que se vea con la... De la finalidad anterior. Acá vamos a venir por acá. Y vamos a encontrarnos con un montón de puertas cerradas. Y esas cerradas, esas cerradas... Acá y acá es por donde venimos. Este mismo lugar es... Ah, mirá. Tengo un perintar acá. Ah. ¿Qué no? Es el mismo lugar. Así que vamos a venir por acá. Y vamos a agarrar y vamos a... Venir por acá. Tenemos vida otra vez. Tenemos esto. Uff. Vamos a ver. No, tengo dos. Voy a poner esta. Vamos a activar esto. Y dice... Acceso al puesto de seguridad permitido. El puesto de seguridad... Era ese que estaba cerrado. Estaban estas dos puertas cerradas. Estaban esa y esa cerrada. Es este. Vamos a venir y vamos a agarrar esa vida. Pero... ¿Qué pasó? La vida se cerró. ¿Eh? La puerta cerró. Así que... Los van a cagar acá. En este tipo. Ojo por no caer. Porque casi me caigo. Un boludo. Esta es genial también. Muy buena. Muy, muy buena. Es zarpada. Se gasta rápido. El botón secundario se gasta muy rápido. Pero es muy buena. Acá se nos cerró la puerta. O sea que nos... Cagaron la vida prácticamente. Pero venimos acá. Ojo porque hay un equipo por ahí. A saltar. Pero... Agarramos todo esto. Bastantes cositas. Me voy a poner esta. No, todavía tenemos esta. No parás. Esta. Que no la usamos casi nada. Este nivel no la uso mucho igual. Y me voy a poner... ¿Cuál puse recién? Esta. Lo que voy a subir. Y va a venir un chabón. Es probable. Vale. A ver si lo baja. Si lo baja es genial. No, qué mal. Ahí baja. Ahí baja. Ahí baja. Ahí baja. Ahí baja. Oh. Esta es muy buena. Uy. No, no, no. Boludo. Genial. Esta lo explota. Le pegás bien con esta. Y los baja muy rápido. Pero es difícil. Porque es como media lenta. Y este disparo. Lo carga. Y pega así. ¡Pah! Eso te pega. Le tirás dos de ellos. Y lo matas. Pero le tiene que pegar. Esa velocidad lenta. Explota. Relento. Acá. Ah, mirá. Algo. Acá. Voy a accionar esto. Y vamos a venir acá. Tenemos esta especie de láser. Lo voy a grabar. No es tan difícil. Pero lo voy a grabar igual. Por cualquier cosa. Vamos a pasar. Los que joden son estos. Estos joden. ¡Oh! Bueno. Estos joden. Digo justo y me matan. No es complicado. Pero. Puede llegar a ser medio jodido. Si no le agarra. Ahora. Uff. Ahora si me apuro ahí. Para. Para. Estos. A ver. Hay que tener cuidado. Estos por ahí son medios. Agarramos el cinturón. Tengo que pegar una grabadita. Por las dudas. Mirá que se buguea. Mirá que no se ven. Acá es como que se cambian de posición. ¿No? Mejor. Más fácil ahí. Pero esta es la jodida. Esta es la que a mí me cuesta un poco. Eje. Estas ya no. Estas ya son. Estas son fáciles. Y ahora. Bajamos. Y creo que no. No. Sí, mirá. Tengo esto. Genial. Y lo que se activó acá. Creo que es la. Ah, no. Esta puerta no. Esperen a ver. Lo que se activó acá. Ah, no. Lo que se activó acá es genial. Es esto. La puerta. De la vida esta. Ahora sí. 200. Perfecto. Y ahora. Hay que tener cuidado. Porque. Vamos a venir acá. Y va a sonar una musiquita bizarra. Y van a empezar a venir un montón de. Voy a pegarle acá. No. Bien. Ahí está. Van a empezar a venir un montón de estos chicos. No. Es raro que de ahí no vengan. A veces vienen de ahí. Creo que ahí los bajamos. Hay que tener cuidado. Porque estos chicos son boludos. Golobu. Tiene que ser boludo con golobu. Bolodu le mando. Baja ahí. No. Es raro. Y acá. La misma. La misma parte. Pero está bastante oscuro esta parte. Fíjense que si no miro con esto. Si no. Hago luz. Fíjense que. Se ve mejor acá. Que mareas un toque. Se ve como el pasillito. Es un poco molesto. Acá nos dice. Aquí. Que entramos. Aviso. Incluso armado detectado. Cerrar todos los accesos a la fuente y a la fuente de energía primaria. Es crítico prevenir la entrada incluso con el generador central. Si estamos metidos hasta las tetas en su lugar. Nos van a matar mal. Acá tenemos el pico. Si. Así que vamos a tirarle. No, pará. ¿Ves? Genial. Y ahora. Acá creo que dice lo mismo. Debe mantenerse la seguridad del generador central. Puertas de acceso cerradas hasta que se contenga el quebrantamiento de seguridad. No, otra cosa. Bueno. Estamos hasta las tetas en su lugar. Nos van a dormir en cualquier momento. Voy a tocar acá. Acá. Aquí se dejó algo. Y ahora me voy a ir. Es que no se ve mejor acá. Pero tampoco da para usar. Tampoco da para usar esto. Me voy a guardar. Las bengalas. Para después. Y ahora. Esperen que. Ah. Por acá. Y ahora por acá. Se abrió este lugar. Que. Vamos a tener. Una compañía. Un poco agradable. Eh. El Bluetooth. Voy a tirar un par de. A ver si. Ahí está. Mirá. Se cayó justo en la puerta. Boom. Una. Boom. Dos. Tres. Y ahora se me acabó. A ver si lo puedo tirar con. Con esta. Juntito. Mirá, mirá. Oh. Ahí se avivó. Uf. Ah, le pego. Tipo ni me ve y yo le pegaba. Y acá. Ve que en realidad no es un nivel largo. Pero si le agarrás la mano. No le pegazamos todo. Y acá fíjense. Estamos abajo. Donde estábamos peleando al principio. Contra todos los enemigos. En este cuadrado bizarro. Con esas. Esas redes ahí. Esa cosa de energía bizarra. Estábamos ahí abajo peleando. Y era acá arriba que teníamos que venir. Para. Casi finalizar el nivel. Sí. Ya está. Casi. Tanto quilombo para estar. Para subir unos metritos. Más arriba. Fíjense que rebuscado. Acá parece que podés entrar. Pero no. No podés. Y acá hay un enemigo. Me voy a poner. Esta. Pum. Lo bajé. Pero ahí nomás. Está. Y esto. No sé cómo carajo agarrarlo. La verdad. No sé si se puede agarrar. Supongo que sí. O no sé si estará ahí. Para hacer. Para aparentar. Como que es un secreto. No sé. Supongo que se puede agarrar. De alguna manera. No tengo ni puta idea. Me fijé casi. Todo. Y no. No. No encontré. La verdad que no sé. Pero capaz que está ahí. Como para que pienses. Que se puede agarrar también. Y no lo podés agarrar ni pedo. Pero. Dudo. Supongo que se debe poder agarrarlo. Pero me fijé todo. Y no encuentro nada. Para agarrarlo. Así que no sé. Así que acá nos vamos. Ya nos vamos. A otro nivel. Generador Scar. Y estamos. A dos tetas. De ganarlo. Creo que quedan. Tres, cuatro capítulos. No estoy seguro. Pero ya estamos ahí. O dos. Entonces estamos ahí. Entre los tres, cuatro. Capítulos. Estamos. Ya lo ganamos. Al fin. Que son. Treinta mil partes. Es un juego largo. Y más si lo jugás en difícil. Es un bastante. La verdad que es un reto. Y yo lo jugué en Unreal. Pero también tiene. Creo que tiene divino. También tiene el modo divino. Es como. Va a ser más. Casi imposible. De alguna manera. En algunas partes. Ya en Unreal es muy rompe. Huevos. La verdad. Así que. Por lo menos. Nos estamos ganando. En este modo. Ya nos queda poco. Así que. Dale like. Compartí. Suscribite. Hacé lo que tengas ganas de hacer. Vamos a terminar todas las series. Lo que digo siempre. Cuídense. Nos vemos. En otro capítulo. De lo que se fue. Adiós amigos. Adiós. 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 Adiós.